¿Qué tal hermanos? Buenas noches, transmitimos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio resistencia católica tradicional y bueno, nos suspendieron el canal por siete días hermanos, los ataques están muy fuertes, pero hermanos, vamos directamente a la información vital para nosotros, pues el estado profundo y la iglesia profunda que estaban ocultos hasta hace apenas unas horas, ¿qué creen hermanos? Ya han salido a la luz, entonces ya no podemos hablar de que haya un estado profundo porque ya es visible para todo el mundo, pues sí, ¿y quién creen que juntó a todos estos capitales, a todas estas emporios gigantísimos a nivel mundial, judíos, que ellos poseen la gran mayoría del capital mundial, en ellos se reúne casi todo el oro del mundo y vean nada más, los junta Bergoglio, quien hace apenas unos meses, era el super anticristo religioso que se encargaba de reunir todas las religiones falsas en torno a la iglesia falsa católica, pues ahora ya reúne a las personas más perversas en la humanidad. Esta familia Rockefeller, Rothschild, también a estos vicepresidentes y presidentes de empresas mundiales de gran reconocimiento como la Ford, como Johnson & Johnson y otras más hermanos. Entonces, aquí, aquel que pensábamos que nada más era el falso profeta, vean cómo las características ya de Bergoglio nos dan a indicar que es más bien el anticristo, porque en él se reúnen estas tres cosas, hermanos. Vean, primero, este pacto educativo humanista global, en el que se hace a un lado a nuestro Señor Jesucristo y a la Santa Iglesia Católica. También, además, unió a todas las religiones con este pacto mundial entre musulmanes y católicos. Lo firmó con el gran imán, este líder musulmán, ya firmaron ese pacto en el que ellos dicen que tienen un mismo Dios, pero para nada. Y ahora, hermanos, ahora ya está uniendo a todos estos capitales impresionantes en torno a la figura de él, a la figura de Bergoglio. Y hay otra situación más, hermanos. Dice la palabra de Dios en Segunda de Tesalonicenses que se hará pasar por Dios y se sentará en el trono de Dios, se sentará en el templo de Dios. Entonces, Bergoglio ya está sentado ahorita en el templo de Dios, ya está ahí. Él introdujo la abominación al templo de Dios y se hace pasar por Dios. Si ustedes lo dudan de que Bergoglio se haga pasar por Dios, pues vean las noticias de Patica News y de Rome Reports, en donde se dice, en esas páginas, que hay que hacerle caso a la palabra del Papa. Qué triste, hermanos, que estos canales colombianos, la verdad es que todavía le dicen Papa a Francisco. Es impresionante. Pero aquí, hermanos, hay un plan ya perverso que sale a la luz. Todo lo que estuvo escondido durante tantos siglos ya ha salido a la luz. Se tomaron esta fotografía donde pueden ver ustedes reunidos a las personas más perversas en la historia de la humanidad que controlan el mundo completamente. Y ahora que se viene, hermanos, pues muy sencillo, va a haber una pensión universal para que todos los miembros de este nuevo orden mundial reciban una pensión económica bastante buena, de tal forma que con dinero van a comprar a la mayoría de la humanidad en torno ahorita a la figura de Bergoglio. Y si él entrega estos poderes al anticristo, pues será al anticristo. Pero, hermanos, aquí las situaciones que ustedes se preguntarán. ¿Puede el capital de los Rockefeller, de Rothschild, de todo este capital judío mundial, alcanzar en cantidad para dar una pensión universal a todos los seres humanos del nuevo orden mundial? Si alcanza, hermanos, hasta les va a sobrar. Ellos tienen tanto dinero, hermanos, que no se lo podrían gastar ni en dos o tres vidas, hermanos. Ellos controlan todo. La Reserva Federal de Estados Unidos también es de ellos. Todas las grandes empresas ya son de ellos. Las grandes fabricantes de vacunas también son de ellos, de esta élite que está en torno a Bergoglio. Entonces, hermanos, recordemos también este punto muy importante. Bergoglio ya fue invitado a ser este líder mundial. Ya ha sido invitado y Francisco no ha dicho que no, hermanos. Entonces, si ya es el líder económico, religioso y educativo, eso no es el papel del falso profeta, hermanos. Ese es el papel del anticristo. Entonces, está a un paso de ser ya este personaje diabólico. Hermanos, aquí la situación es que también Bergoglio, todos los días que se refiere a la Virgen Santísima, hace hincapié en que solamente ella es una discípulo que obedece a nuestro Señor. Hermanos, esas son exactamente las palabras que siempre hemos escuchado de los protestantes. Que María es una simple discípula, que sí, fue madre de Jesús. Esas son palabras de los protestantes y Bergoglio las repite, hermanos, para nuestro asombro. Dice María, porque ni siquiera le dice la Virgen María. María es una discípula para él y que tiene que obedecer al Señor. Hermanos, es la llena de gracia y es la bendita entre todas las mujeres. Su inmaculada concepción, hermanos, para nosotros debe ser, hermanos, ahorita lo más importante, porque la Virgen Santísima es la que está sacando de este nuevo orden mundial, del fango, de este infierno terrenal, a los escogidos, hermanos. El que no esté consagrado a la Virgen Santísima se va a perder irremediablemente, hermanos, porque ella ahorita es la mediadora de todas las gracias. Y nos estamos dando cuenta, hermanos, en qué situación. Pues en que ella nos dijo que rezáramos el Santo Rosario todos los días. Meditan mucho en esto, hermanos, en lo que Bergoglio está haciendo. Está haciendo ya el papel del anticristo en el mundo. Estamos en contacto. Hasta un nuevo video. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En la Virgen Santísima, sin pecado concebida. Gracias.